Al del copete ya lo agarraron de bajada. Este seguro sí lo leyó Peñanieta. No, este sí. Tiene letra grande, tiene poquito texto, o sea, tiene muchas fotos. Y a toro pasado es Andrés Manuel López Obrador el que no muestra un pelo de tonto cuando le preguntan por su libro de cabecera. ¿Está de moda hacer esas preguntas? Pues en este caso los 136 artículos de la Constitución. Ah, la Constitución, ese compendio de leyes que fincan las bases de las instituciones que fueron mandadas al diablo. Ya que andamos de leídos, ¿qué le parece don Carlos Navarrete? Que aunque presume conocer al dedillo la obra del general Lázaro Cárdenas, parece que lo suyo, lo suyo es la intriga en Palacio. Quienes crean que en un juego palaciego, aunque sea Palacio o el ayuntamiento no importa, pero que en un juego palaciego se van a resolver candidaturas, están muy equivocados, esta etapa ya pasó. Esa ya la vimos el siglo pasado. Que crea que ya la tiene ganada también. Beatriz Paredes ya está bien puesta. Está bien puesta y no me va a ganar. Con albur o sin albur, Daniel Sanjeado, Azteca Noticias. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, pues sí es martes y estamos en Campañando, como lo vio desde ayer, nos encuentra nuestra compañera Mónica Garza, que la mandamos a estudiar cómo se hacen las campañas en otros países del mundo. Claro, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, yo muy bien, estoy fascinada con las frases que han surgido estos días. La más bonita, la verdad, la tuvo Andrés Manuel López Obrador. Decía, y leo, no vaya a ser que yo cometa un error, lo que lectura no da, mercadotecnia no presta. Pues claro que no, mira, no le prestó a los rojos, a los amarillos, a los azules, todos se han resbalado en ese mismo libro, qué bárbaro. Que no lean, les hace mucho mal. Bueno, Andrés Manuel también está como en veremos su recomendación literaria. ¿Qué le gusta a la Constitución, verdad? Pues sí, libro sí es, pero literatura no, o sea que... No, ¿verdad? ¿Qué cosa? Oye, pero yo le traigo un libro. Ese cuál es, mire. Ay, el arte de amar, es que yo creo que esto es lo que está leyendo ahora que anda con lo de la República Amorosa. Se me hace que sí, nada más hay que ver si, este, ese creo que en la secundaria o en la prepa me lo leí. Ay, es que tú eres muy leído. Bueno, ya, pero vamos a lo que vamos. Si no sabines, también el poema de los amorosos, puede ser. Ah, se lo regalamos. Oye, pero con amor les hiciste algo a los candidatos. Es que la cuestión es que ahora, si ustedes se han dado cuenta, pues esto ya parece un juego y un juego de todo tipo, ¿no? Entonces, prácticamente Daniel Sanjado tiene ya patentado el famosísimo juego de la silla desde hace años, el cual ahora les vamos a presentar el tablero en el que en la oficina vamos viendo los movimientos estratégicos de las campañas. Pero antes, para que entiendan cómo está el asunto, pues un poquito de contexto. ¿Un episodio? Mira. Hoy presentamos Divide y conquistarás. Una. No se necesita ser ama de casa para saber cómo viven las familias en México. No importa cómo hagas las cuentas, el resultado es que vas a perder. Dos. No voy a quitar los zapatos para poder caminar a gusto y no preocuparme de lo que mi hermana me tenía que haber ayudado. Pero voy a caminar para ver a todos. Porque si no, pues no puedo verlos a todos. Lamento decepcionarte, pero soy más fuerte de lo que parezco. Tres. Mi mensaje con toda claridad, por eso convoqué a Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero a que compitamos, pero pensando primero en la unidad del partido. Esto se volverá estruendoso. Cuatro. Es que quiero recordar el nombre del título del libro. Pero de Krause, la silla del águila. Aquí hay unos que leen más. Ten cuidado con los dinosaurios que caen. Cinco. Fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Nunca tuve un problema con empresarios. Oye, Vicentito, de hecho aquí está la silla del águila. Esa misma. Esa mera. ¿Cómo crees que vayan avanzando? Pues mira, es a donde todos quieren llegar, pero vámonos. Yo traigo un dado cargado. Y esto es para que vean cómo es así. En la oficina tomamos igual de en serio las campañas que los candidatos. ¡Ay, ese hueso! ¿Quién se moverá con un hueso? Por el amor de Dios, por el amor de Dios, que aquí está el hueso. ¿A quién quieres mover? Yo creo que vas tú primero. Yo voy primero. Ay, pues fíjate. A Josefina. Perfecto. Porque la tengo bien cerquita. Es que sabías que ella se tropezó, no con una cáscara de aceite, esa se la dejó a alguien más, pero le gusta andar sin el zapatito. Y por eso está en la casilla 8. Se los quitó mi querido Vicente. Ok, excelente. ¿Sí me das favor de tirar el dado? Yo lo tiro por ti. Cacha. Ah, firmas. Pues no me queda de otra más que Cordero. ¿Qué te parece? Llégale, 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 llégale. Mira, Cordero. Pero él, vamos a ver. Él tuvo resbalón. Le tocó resbalón con el aceitito, mira, que aquí está. Y se quedó atorado. Ay, pobrecillo atrás. Aunque tenía todas sus firmas. No quiero decirles, pero estoy con el mapache. Ándale. Los mapaches creo que son priistas, no lo sé. Acá está. Peña. De Lopazomera. Por favor, dámelo. Rapidito, rapidito. Ahí está. Ahí está en la casilla 22. Se tropezó con los libros, mi querido Vicente. Unos libritos. Es que son tres nada más. Viene más, que nos quedan dos todavía. Bueno, a ver, cachacú. ¿Cómo van avanzando? Ay, señor. A ver. ¿Este qué cayó? Pues el me lo costó uno. No, ya me hiciste chancho yo, mira. A ver, la lana. ¿De quién? Pues yo siento que es el señor Andrés Manuel López Obrador. A ver, pues muy bien. No le gustan los machunchones de la mafia, pero sabías que ya se la dirieron unos bien billetudos empresarios. Mira, por eso, un, dos, tres, cuatro, casi. Ahí va avanzadito, ¿eh? Va avanzadito. Y el último. Que no sea el IFE, porque el IFE. Bueno, acuérdate que él estuvo de consejero, Santiago Grín. Cuando no tenía ninguna afiliación partidista. ¿Y dónde lo quiere sentar? Porque no lo bien que ha hecho toda esta semana, parece que no se mueve ni para atrás ni para atrás. No sé por qué él está aquí en medio de la pelea de Cordero y de... Básicamente, para que usted conozca cómo se van moviendo así, igualito de serio, se toman las campañas. Oye, pero Cordero anda presentando propuestas. Él sí ha hecho eso muy bien. Fíjate que el día de hoy fue la de seguridad. ¿En su México crece seguro o será? A ver. No sé. Vamos a ver. Mi compromiso es lograr que la justicia sea para todos. Que el que actúa mal, pague por ello. Y el que actúa bien, se sienta protegido por el Estado. Además, propongo cadena perpetua a criminales muy peligrosos y con una nula posibilidad de reintegración social. Pues Josefina Vázquez Mota es la que no tuvo hoy actividades, digamos, campañantes, pero sí de una entrevista radiofónica. El tema sigue siendo si se va a descartar a alguien, quién, ella, alguno, si llega nada más dos a la competencia final. Lo único que tenemos hasta ahora son las reglas que ya conocemos, 5 de febrero, 19 de febrero si hubiese necesidad de una segunda vuelta. Existe realmente hasta el día de hoy. Fuera de eso, lo demás pues no existe. Oye, ayer decíamos que AMLO ya tenía armado el gabinete. Del contrario, ¿por qué no? Pero a ver, como se le fue Moreira ya cambió, o sea, hizo los primeros cambios en el gabinete. No, 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 hizo agregados y ajustes, él piensa hasta en el segundo año de gobierno de Peña, por Dios, vamos a oírlo. Gana el PRI, gana Peña Nieto y tocó madera. La próxima secretaria de Educación Pública sería Elba Esther Gordillo. Es probable que Salinas sea secretario de Hacienda, es muy probable que Montiel sea contralor, es muy probable que el que salió del PRI, Moreira, vaya a la Secretaría de Gobernación como premio de consolación. Ya hizo los ajustes de los primeros 100 días del gabinete. Pero a ver, ¿de qué tamaño, cómo dicen eso, es la viga en el ojo ajeno y que la viga que no ves y no sé qué tanto? Mira, para no... La paja, me dice la productora, sí, la paja en el ojo de no sé quién es viga. Pero para no meternos en Honduras, por eso tenemos la propuesta del gabinete ideal del pan. Todos tienen su cochinero, ¿el del pan cómo sería? Mira, porque todos tienen sus indeseables, ¿no? Entonces podríamos poner a la mejor a Juan Molinar Orcasitas en la nueva Secretaría de Protección a la Infancia, ¿qué te parece? Uy, le saldría súper bien, oye. En juegos y sorteos de la CGOV, al hermano incómono, Fernando, la arrasaban. Oye, y si ponemos al otro hermano, lo podríamos poner en agricultura por lo de los quesos, ¿no crees? Está bien, y ganadería. Oye, ¿y procurador quién? No, teníamos ahí al alcalde de San Pedro, ¿no? Como... Mauricio Fernández. Sí, él como procurador general de la República. Es que él es el duro, él le gustan los grupos rudos, estaría todo daño. Bueno, ¿y cómo sería el gabinete del Sol Azteca? Mira, el gabinete del Sol Azteca sería una cosa bellísima. Sería uno muy ligado, porque fíjate, tendría al profe... Pero eso ya estaba cantada, ¿no? Al profe dejará, ¿no? Pues tú, ¿dónde crees que lo va a tener en Hacienda? Él tiene muy buenas ligas ahí en Hacienda. Oye, pero en turismo, al que le gustaba viajar a Las Vegas, no te cuoras de Ponce. Por lo menos Las Vegas sí la conocía muy bien, ¿no? Sí, con las fichitas y la lana. Y ahumada en obras, porque hubo un desarrollo de obras. Es más, podríamos poner de su alterna a Rosario Robles, que vuelva al PRD, porque no. O de asesora. Sí, de asesora. Muy bien. Oye, bueno, ahora hablemos de cambios, pero de bandera, porque el hijo del exgobernador panista, Fernando Canales Clarión, Fernando Canales Célcer, hoy renunció al PAN tras militar en ese partido, 18 años. Y su salida... Fue como un madruguete antes de que lo corrieran, querido Vicente. Su salida se da por estar apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Pero fíjate que curiosamente, que decíamos que ya mañana es el Consejo Político del PRI para elegir a Pedro Joaquín Caldwell, hay que decir algo de él. Tiene una hermana que se llama Adi, y ella renunció hace un par de años para irse al PAN. Sí, es cierto, ya se me había olvidado. He recibido el respaldo de los sectores y las organizaciones de mi partido, de la dirigencia territorial, he tenido el honor que nuestro precandidato registrado, Elisado Peña Nieto, me manifieste también su solidaridad y su apoyo. Oye, el virus de las pifias literarias, déjame decirte que ya se volvió una cosa muy contaminante. Contamos la tercia ya. Ya tenemos la tercia. El nuevo fue Mario Delgado en un programa radiofónico y que se pone a contar bien contento, que él creció, que él vio, que él hizo. Él decía que fue chiste, que la gente juzgue si fue broma. ¿Qué chiste vamos a ver? A mí me marcó mucho, al igual que Beatriz, fíjate, el de Cien Años de Soledad, yo descubrí ese libro en mi adolescencia, y bueno, a mí me volvió loco ese libro, porque ahí es donde descubrí yo el hambre de la lectura, descubrí a todo el realismo mágico, a todo el boom latinoamericano, Mario Vargas Llosa, Isabel Allende. Creo que Cien Años de Soledad, así es. ¿Su autor? Vargas Llosa. Digo, ¡ay! ¡Dale! ¡Ah! ¡Me quiero morir! Se odian Mario Vargas Llosa y García Márquez, tú sabes el daño que hizo. Sí, además. Pero el que se curó en salud de inmediato fue el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, dijo que él sí es un hombre de letras desde que era muy joven. Yo soy hombre de lecturas múltiples y diversas. El primer libro que siendo yo estudiante de bachillerato me cimbró, me impresionó y me identificó, fueron dos tomos de los apuntes del general Lázaro Cárdenas. Yo descubrí al general Lázaro Cárdenas a los 17 años de edad. ¡Ay, pues qué juventud tan aburrida tuvo el senador! Pero luego ya ha hecho otra guitarra en la bohemia. ¡Qué barbaridad! Oye, ya que estamos en el DF, fíjate que la gente de Bejarano, sobre todo Dolores Padierne, están corriendo la especie de que renuncia el día de mañana el procurador Miguel Ángel Mancera, que para ya lanzarse a la candidatura. ¡Ay, están locos! Hasta diciembre, digo hasta diciembre, hasta el 15 de enero no van a tener método y dicen que ya nada más hay tres. Bueno, además una fuente muy cercana al procurador me dijo que no es cierto, no renuncia mañana. ¿Mario Delgado? Y les digo, ¿cuál es el otro? Mañana mejor. ¡Uy, Martí Batres, que de una vez a la semana cosa sana! Bueno, pues ya, se nos acabó el programa, mañana nos vemos y seguro vamos a tener más, así que aquí los esperamos, Caro. Gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Azteca Noticias presentó!